No lo toro nací en Tukiribuá No lo toro nací en Tukiribuá Piso de paneguimu y aloe No lo toro nací en Tukiribuá No lo toro nací en Tukiribuá No lo toro nací en Tukiribuá Piso de paneguimu y aloe No lo toro nací en Tukiribuá Piso de paneguimu y aloe No lo toro nací en Tukiribuá No lo toro nací en Tukiribuá Mirico listo rico long, every moment De tu piso de paneguimu y aloe No lo toro nací en Tukiribuá No lo toro nací en Tukiribuá No lo toro nací en Tukiribuá Piso de paneguimu y aloe No lo toro nací en Tukiribuá 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 Piso de paneguimu y aloe No lo toro nací en Tukiribuá Piso de paneguimu y aloe No lo toro nací en Tukiribuá No lo toro nací en Tukiribuá Siento que revan Es solo el pan y el quimbo y el hombre No el alcohol le torna Siento que revan Siento que revan